Música Discúlpame negra mía Música ¿Lo que te voy a decir? Música Quizás te moleste un poco pero esto ya no puede seguir Música Quizás te moleste un poco pero esto ya no puede seguir Música Ayer me dijo mi prima Música Que por el pueblo te vio Música Del brazo de otro guaynita y ese cuentito no me gustó Música Del brazo de otro guaynita y ese cuentito no me gustó Música Música Trátame con amor Música Música No me traiciones no Música Música Que si tu me traicionas también te puedo traicionar yo Música 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 ¿De qué sirve la mentira? Música 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 Yo quiero vivir en paz Música Música Con este guasito tienes lo que con otro nunca tendrás Música 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 Que si tú me traicionas, también te puedo traicionar yo. Que si tú me traicionas, también te puedo traicionar yo. Gracias por ver el video.